Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano. Pues la mitad están en la mía. No sabía cuándo volverías. ¿Cómo iba a alejarme? ¡Me prometiste que no moriría! ¡Gracias!